Muy buenas tardes señoras y señores, sean todos bienvenidos al campo de batalla de calle 7 Panamá y hoy no es cualquier día, hoy arrancamos con celebración, celebración porque hoy está de cumpleaños tenemos cumpleaños en la casa, el capitán del equipo rojo, el señor Jan Modelo ajustando un hallito más de vida y acá estamos celebrándolo con un pastel nada más y nada menos que del chef Guido Bordones ahí está la cuenta de Instagram, siempre presente en todas las celebraciones de calle 7 Panamá y aquí podemos ver algunas de sus creaciones para que ustedes también tengan la oportunidad de realizar una y celebrar esa fecha especial para su ser querido, gracias al chef Guido Bordones y nos celebramos acá también en el campo de batalla, ¿cuántos años está cumpliendo Modelo Daniel? Señor Modelo, gracias a usted, las personas en calle 7 me dan palo a mí todos los días porque tu amigo, porque tu amigo el señor Modelo, porque tu amigo, porque esto, porque lo otro bueno, es una amistad que prevalece, así que lo que diga la gente en casa normal señor Modelo, ¿le gustó su dulce? sí, me gustó ¿por qué Messi? la cabra sí, la gente nos compara mucho, tenemos muchas cualidades, muchas cosas de común, orinamos sentados los dos menos la cuenta sí, la cuenta es lo único que no se parece la cuenta es lo único que se parece, pero tenemos muchas similitudes, mira Messi es zurdo, ¿no? ajá ya Modelo es zurdo, pero adivina, Messi no es un zurdo cualquiera y ya Modelo tampoco Messi es un zurdo de pie ya Modelo también porque Messi firmó su contrato del FC Barcelona con la mano derecha y usted firmó el contrato de calle 7 con la mano derecha ok, bueno, vamos a cantar el feliz cumpleaños al señor Modelo, végate por acá, apague la vela al señor Modelo cumpleaños feliz ¡yeee! ¡pum bua! limpia oiga, desea el feliz cumpleaños al señor Modelo que mi Dios lo bendiga, lo guarde y es verdad que siga cumpliendo muchos años más de vida junto a nosotros aquí en calle 7 de Patamá dicho esto, vamos a ver el docu ¿qué está pasando con el trigger, Moya? no sé viene de que, nominen al tigre, nomínate tú, hazte responsable de tu acto, tú seas un varón porque te andas huyendo a las nominaciones y la guerra la vives solo, la jungla es así, oíste tigre de mentira se te echaron hermano, pues ya te diste cuenta que sí es un cobarde pero ¿cómo así, Moya? tú tienes que aceptar el reto, eso va a estar alza ponte los pantalones y compite bien para poder que un novato no te siga tirando de Moya, hermano ¿quién es ese? el novato, el que acaba de entrar el nuevo novato, bro, ahora el nuevo novato del campo de batalla no me estoy sintiendo apoyada la verdad, no como yo quisiera que lo hicieran pero ahora, así como fui la primera en defenderla hoy opino que el problema sí era ella ey, voy a hacer hasta lo imposible para que no sigan en calle 7 tú y yo como un reto modelo a mí no me interesa eso, brother nada más pueden pasar dos cosas ganar o perder voy a hacer hasta lo imposible para que el día de mañana se vayan amenazados y se tengan que retirar del campo de batalla porque están siendo un estorbo para la furia roja y para los competidores que sí están entregando su 100% ¡Pim, pum, pa, tan! ¡Todo para Jan Modelo! no quiero estar en los pantalones el señor, perdón, el señor Moya ¡Qué complicado! lo que le está pasando en este momento un reto que le colocó el señor Isaac lo tiene en esta posición y le dicen ¿quieres estar en el campo de batalla? por mí te vas del campo de batalla dice el señor Jan Modelo vamos a ver si se va el reto no sabemos ¿aceptará o no aceptará el reto el señor Moya? lo cierto es que estamos preparados entonces para la primera competencia del día arrancan con una prueba de equilibrio pero es equilibrio total porque tienen que pasar por encima del burro equilibrando no solamente ellos mismos sino también una pelota encima de una tabla pero el equipo de jueces se puso creativo esto es una locura bien complicada esta prueba luego tienen que lanzar la pelota a través de la tabla para encestarla en el carrito del Super 99 y cuando lo logren toman nuevamente la pelota y regresan de la misma manera tienen que hacer equilibrio si se cae la pelota entonces tienen que regresar y empezar desde el cubo hacen el recorrido completo hasta el segundo cubo y listo ¡Bum! ¡Patazo! vean el siguiente espacio al siguiente competidor para que ataque la prueba estamos listos entonces para la primera competencia válida por 100 puntos y esto arranca en competidores bailarines suéltala DJ Raz ¿Duelo o qué? 3, 2, 1 Y de esta manera inicia la primera competencia del día Avanza el equipo rojo Representado por Dimas Mientras que por parte del equipo amarillo Aquí tiene la oportunidad Es Nixon, el muchachón Esta es la parte compleja del recorrido Tienen que utilizar este tablón como catapulta Para hacer entrar el balón A la carretilla Lo logra Dimas Y a Nixon lo mandaron a volver Para que terminara de realizar el recorrido De la manera correcta Antes de lanzar el balón Inicia de buena manera el equipo rojo Tiene la campanada La primera para el equipo escarlata Rosemary es quien tiene la oportunidad Mientras que Nixon, el muchachón Logra colocar el balón Y va de vuelta Para buscar la campanada del empate Pero ya hay prácticamente media vuelta De ventaja en una competencia Pues que se define al momento De lanzar o catapultar Esta pelota Y hacerla entrar en la canasta La ventaja sigue siendo escarlata Pero Si Ross no logra Hacer que el balón entre rápidamente De nada vale Y lo logra efectivamente Y viene de vuelta Para dar la campanada La segunda Para el equipo rojo Mientras que Dickens tiene problemas En el recorrido Tiene que devolverse Para poder Continuar de una manera efectiva La oportunidad ahora es para el cumpleañero El señor modelo Capitán del equipo rojo Avanzando Dickens se perfila Problemas tiene modelo Lanza Dickens Efectiva Vaya manera de acercar Y mantener vivo al equipo amarillo En esta oportunidad Un lanzamiento efectivo Para Dickens Viene de vuelta Buscando la campanada del empate Modelo Lanza y falla Problemas Al momento de controlar el balón Nuevamente Le da aire y vida al equipo amarillo Que ahora en manos de Kevin Se empieza a acercar Empatado el marcador a dos Allá va Kevin Pero modelo Luego de varios intentos Coloca el balón Y viene de vuelta Para dar otra campanada Para el equipo rojo Y quien espera en la campana En el relevo Sori Lo logra Kevin Viene regresando también El competidor De la fiebre amarilla Para buscar el empate Rápidamente a tres Tiene que hacer el relevo Campanada Y esto se empieza a cerrar Sori Avanza La que tiene una oportunidad Por parte del equipo amarillo Es Nicky A ver que técnica prevalece Sori De perfil La se prepara Se rota el balón Lanza Nada Ahora Nicky Es quien tiene la oportunidad Vuelve Sori Se queda cortita A ver que técnica Utiliza Nicky Que luego de tres lanzamientos Sori Aprovecha para ya Regresar Colocando El balón Dentro de la carretilla Y el momento importante Entonces es para el equipo amarillo Que trata De mantenerse cerca Sori Con problemas Con el balance Pero Nicky también Al momento de catapultar El balón Vuelve a caer El balón de Sori Pero Nicky Tiene todos los problemas Del mundo Para poder colocar El balón Oh Sori también Se mantiene empatada La competencia A pesar De que Sori Tiene la ventaja Todavía No ha logrado Dar la campanada Alfredo Daniel Usted está más cerca ¿Qué puede ser Lo más complicado Para los competidores En este enfrentamiento? Bueno aquí Prácticamente hay dos pruebas En una Te puede ir muy bien En el lanzamiento Pero si no te va bien En el equilibrio Entonces vas a perder Mucho tiempo Y viceversa Puede ser muy bueno En el equilibrio Pero si te tardas En el lanzamiento Puedes hacer que pierda La ventaja De tu equipo La técnica Del señor Coco Con la cara La seriedad Que lo caracteriza Una cosa increíble Por parte del señor Coco Lanzamiento Efectivo Para seguir manteniendo La ventaja Del equipo Rojo Nicky con problemas En el carril amarillo Y la mandan a hacer Nuevamente el lanzamiento Coco Se le cae la pelota Tiene que ir Hacer nuevamente el recorrido Después De haber hecho Un lanzamiento Efectivo Nicky Lo que sucedió con Nicky Fue que ella metió La pelota De manera correcta Pero La pelota se sale Entonces la mandan a hacer Nuevamente el lanzamiento Y ha tenido Serios problemas Para volver A meter la pelota Lo logra Y ya viene de regreso Haciendo el recorrido Vamos a ver que tal Le da bien el equilibrio Uff Se le cae la pelota Paola Viale Por parte del equipo Rojo Avanzando Con la pelota De muy buena manera Y concreta El recorrido Para ahora Hacer el lanzamiento Nicky logra llegar Hasta el final Para la campana Y sale Brian Hacer también la prueba Paola lo logra Lanzamiento efectivo Cinco campanadas Para el equipo Rojo Ya van para la sexta Cuando Paola Logre llegar a la campana Nio Haciendo recorrido Equilibrio Con la pelota Muy bien Logra hacer el recorrido De manera correcta Vamos a ver Como le va En el lanzamiento Al señor Brian Lanza Y Muy bien Lanzamiento efectivo Sale el señor Moya El señor Polémico Será Ustedes que dicen En las redes sociales En casa Que opinan Ustedes consideran Que Moya Se debería dejar Influenciar Por lo que dicen Los competidores Por lo que dijo El señor Lobo O Debería seguir La corriente De su conciencia Y de su corazón Sabemos que Él Tuvo una experiencia Tiempos atrás De un reto Con una persona Que estaba fuera Del campo de batalla De calle Siete Barrio Y perdió ese reto Capaz El señor Moya Esté viviendo Un trauma En este momento Y dirá Yo no voy a aceptar Ningún reto Que no sea provocado Por mí Y no me voy a dejar Manipular Pero Sabemos que estamos En calle Siete Panamá Y todo Aquí se mide A nivel De competencia ¿Qué opina usted Señor Daniel Domínguez? Señor Alfredo Usted había visto Una persona competir Sin un calzado No No la había visto Antes ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mira la mamacita Obsérvela Está Está Sin un calzado Saludos Para Kevin Que está en controles Apoyando A Yanis Dice que él puede ser Su paño de lágrimas Que él puede ser Su osito Su personal training Él puede ser Lo que Yanis Quiera Con tal de ayudarla A salir De ese bache Entonces Un mal rendimiento El gran Kevin Ya sabemos Por qué está soltero Ahí está Marlene Avanzando De muy buena manera La mamacita Con menos Un calzado Usted sabe Señor Alfredo Y tal vez El señor Marco Lo recordará Hubo En una temporada De calle 7 Panamá Una competidora Que competía Descalza ¿Quién era Esa competidora? En la primera temporada Llegó Una famosa Competidora Llamada Paola López La carrera Descalza Literal Competía Sin zapato Y sin media Pero ¿Y cómo hacía Para las pruebas Con las rejas Y todo eso? ¿No le incomodaba? Ella competía así Se sentía mucho más cómoda Así Y Bel Respetable eso Sí Y eso Venía directamente Desde Paraguay Y por acá Metiéndonos en la película Nuevamente Yanis Después de escuchar Las palabras Del señor Kevin Lo hizo bien Y no estamos hablando De Kevin el competidor Estamos hablando De Kevin Una persona Que está en la parte De arriba Ahí está Viene por acá Yanis Da la campanada Véngase por acá Yanis Yanis Véngase por acá Viene Recortó Fabián Hay que decirlo Lo hizo muy bien El competidor del equipo Mariano ¿Qué opina La declaración de Kevin? Un compañero de trabajo Que está en la parte de arriba Dice que él está dispuesto A hacer lo que usted desece Con tal de ayudarla Está perdida producción Ella siempre está así Seguimos trabajando acá Viene por acá Sol Avanza Viene Mándale un besito Nada más ahí Mándale un besito Para Kevin Mándale un besito A Kevin Yanis Por favor Ahí está Ahí Eso Kevin Es uno de los hombres Más guapos De México Saludos para el hombre Más guapo El hombre más guapo De operaciones Kevin Mide Un metro Noventa El gran Kevin Ahí está Avanza El Tigre El equipo amarillo Marco se está acercando A poco Aunque por acá Isaac logra notar Y logra nuevamente Recuperar esa ventaja Marco Importante ahora La pasada de Adrián Si el equipo amarillo Quiere acercarse Porque a Isaac le costó Un par de intentos Lograr colocar el balón Dentro de la cartilla Ahora da la campanada Y la oportunidad Es para Mónica Lee Adrián ahora Hace el lanzamiento Efectivo En la primera oportunidad Ya lo decíamos Importante para el equipo amarillo Mientras que Mónica Lee Tuvo problemas en la salida Y apenas va Realizando el recorrido Hacia el lanzamiento Adrián A punto de buscar la campanada Y esto se puede empatar Señoras y señores Suena la campana 9 a 9 El marcador Mónica Lee Ahora con la oportunidad Por parte del equipo rojo Mientras que Fara Es quien sale Efectividad total Por parte De la señorita Mónica Lee Quiere Dice no Acá van a ver Cómo mantengo al equipo Escarlata adelante Sin problemas Mónica Lee Da una campanada más Y los vuelve a poner arriba En el marcador Tienen 10 Los competidores del equipo rojo Fara Con la oportunidad Pero Dimas Muy rápido Realiza El recorrido Y se perfila Para el lanzamiento Efectivo También Dimas Y viene De vuelta Para sumar Una campanada Adicional De que se ríe ya Modelo Porque se tapa la cara Modelo Modelo Porque Yo estoy al lado de usted Estoy hablando Como Messi Con Suárez Ajá Ajá Bueno Yo no voy a decir Nada Mentira Si voy a decir A Niki La mandaron A Niki la mandaron A regresar Por algo Bastante similar Que no ocurrió En el equipo rojo Pero no ocurrió Por No sé por qué No ocurrió Habría que ver Si usted lo vio Yo creo Yo creo Que pudo haber pasado Pero Como modelo es Como es Acá Los competidores Se buscan Las estrategias Para poder Salir adelante Faras Llegando A la campana Suena la campana Del lado amarillo Quejas Del lado rojo El marcador 12 Campanadas rojas 10 Campanadas Amarillas Nos preparamos entonces Para Verlos lanzar Nixon Por parte del equipo Amarillo Modelo Por parte Del equipo rojo Intenta modelo Lo logra Viene el muchacho No logra También Se va a mantener Enmarcador De la misma manera Son dos Campanadas De ventaja Que tiene el equipo rojo Frente al equipo Amarillo Eddie Case Molesta La capitana Del equipo De la fiebre Amarilla Quien sale A tratar De meterle Velocía Sori Ahora Se perfila Para lanzamiento Allá va Lanzada Efectividad Total por parte De Sori Falla Eddie Kelly Y problemas Por acá Para los competidores Amarillos En este primer Enfrentamiento Prepara nuevamente Oh no Lo logra Pero ya Sori Da la campanada Cuando estamos entrando Señoras y señores En el último minuto De la competencia Señoras y señores Último minuto De la competencia El marcador Nos dice Que son 14 campanadas A favor del equipo Escarlata 11 campanadas A favor Del equipo Amarillo Una ventaja Clara Pero ojo Porque en un último minuto Todo puede cambiar Si el equipo Amarillo Entra en una buena Racha Y los escarlatas Por ahí Fallan Vamos a ver Que tal le va Coco Pero Coco Uy Nos corre Con suerte Lanza Ay Coco logra Hacer la notación Pero el balón Sale De manera caprichosa Y ahora si El Coco Con menos De 30 segundos En el marcador El equipo Escarlata Puede estar Asegurando Los primeros 100 puntos De la tarde Después de un buen rato De no ver la luz Por lo menos Una prueba Porque han sido Vencidos por barrida Las dos últimas Tardes de competencia Señoras y señores Los primeros 100 puntos Son El equipo Escarlata Se limpian Se sacuden Las malas vibras Las pérdidas Que han venido acarreando A lo largo de estos días Y hacer super No tiene que ser Una prueba de dificultad Ve al super 99 Donde encuentras De todo Al mejor precio Super 99 De que te conviene Te conviene Primera prueba De la tarde Victoria Para el equipo Rojo Que se lleva Los primeros 100 puntos Del día Vemos algo De lo ocurrido En la misma Problemas En los recorridos Era complicado Poder atravesar Este circuito Y si eso era complicado También era complicado Catapultar el balón Para hacerlo entrar Dentro de la carretilla Pero El equipo Escarlata Domina La prueba Y se lleva Entonces De esta manera Los primeros 100 puntos De la tarde Bueno nos preparamos Entonces Para la siguiente Competencia En el día De hoy Pero Domínguez Ayer se hablaba De un reto En las líneas Del equipo Rojo ¿Cómo va eso? Bueno No lo sé Vamos a ver Si el señor Andrés Moya Quien estaba Implicado En el Retiricidio Señor Andrés Usted fue retado El día de ayer Usted lo mencionó Ayer también Y lo dijo Todo va a ser Un títere De lo que El lobo Quiera En su momento Si no es Cuando usted Quiere No es cuando Ellos dicen Ahora la pregunta Es El día de hoy ¿Usted está dispuesto A tomar ese reto Con su compañero De equipo? Si yo estoy Pues vamos Hermano Vamos Es verdad Yo lo pensé Ayer Si tú estás En un programa De competencia ¿Por qué Cuando te mandan A competir No compites? Entonces yo Yo voy a Yo voy a acceder Al reto Pero lo que sí Digo es lo mismo O sea Papi Que no te esté Defendiendo a tu hermano Ni que te esté Diciendo a tu hermano Aquí Nos vamos A tú A tú Y otra cosa El señor Foukencio Sale diciendo Un montón Un montón De barbaridades Yo no sabía Que aquí había Yo pensé Que tú Demi El chamo Y Marco Eran los únicos Comentaristas Porque aquí llegó El otro Comentarista Cuidándose Para las nominaciones Ahí está Que con una mano Cuidándose Para la nominación Mañana Papi ¿Qué hace usted aquí? Vaya para su casa A descansar Usted no tiene Entonces Metes la cuchara Donde no te invitaron Eres el propio Arroz con pollo En todas las fiestas Quieres estar Acá El traumao El traumao Que humillaron La temporada pasada Que fue contra un Muchacho Que vino a competir Aquí No fui yo Fuiste tú El traumado ¿Te acuerdas? Los cocorrones Que te di Como Ramón El Chavo Te saqué En esta pa verde ¿Qué más quieres? Te humillé No te va a estar Con eso Humillado No le quieres aceptar A un novato Una prueba Bueno Él acaba de aceptar El reto Señor Foukencio Digo ya Cuando se le viene Todo encima Ya le queda Si va a estar nominado Ya tiene que aceptarlo Sí o sí Y que yo sepa Tú no eres médico A mí me revisaron Me hicieron placas Y por eso me diagnosticaron Que estoy esquinzado La muñeca Yo estudié cinco años Los huesos de la muñeca Papi Vale Perfecto Perfecto Cinco años Los huesos de la muñeca Yo lo estudié Perfecto Cinco años Cinco años Eso no tiene nada papi Usted se está descuidando Para las nominaciones Todo el tiempo Hacer lo mismo Todo el tiempo Hacer lo mismo Me encanta que con presión Acepta las cosas Porque ayer no chocaste Y no aceptaste Eso no es tu problema Porque choqueo no choqueo No es tu problema Te hace ñaña Papi Los comentaristas aquí Están con contrato Usted no es comentarista Vaya para su casa A cuidarse Sígase cuidando Todo pescado muere por su boca Es lo único que le voy a decir Y usted llegó muy bocón Esta temporada La temporada todavía Falta bastante Acuérdese Acuérdese Lo que a mí me pasó La temporada Pero ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que ¿Quién es el que ¿Quién es el que mete la cuchara Donde no lo invitaron? ¿Quién me menciona a mí? ¿Quién? ¿Quién me menciona a mí? ¿Quién lo En el toco que dijiste? ¿Quién muño? ¿Estás chorreado? Papi Vaya usted a cuidarse Vaya usted a cuidarse No esté hablando de mí No esté hablando de mí Me enviaron incapacidad Y me estoy cuidando ¿Usted con lo tuyo? Una roncadera ¿Una roncadera ¿Y qué? Papi Cuídese la muñeca Una roncadera Por ahí nos vamos a ver pronto Bueno Pero si se ven todos los días aquí No sé No entiendo ¿Quién se van a ver pronto? Por ahí nos vamos a ver ¿No me estás viendo? ¿Quién quiere que te mande Una foto ahora o qué? Bueno Dime que te diré acá ¿Quién le ronca más quién? Acá Que se chocan Y que fueran carros Este es un Ferrari Bueno Entenderé yo que es eso Que se chorrean No sé qué La baba ¿Se chorrean? ¿Quién quiere decir que está asustado? Esas son cosas Quiergas de panameños Que salieron por acá Abiertamente le hice un reto Al señor y al modelo Y se negó ¿Usted? ¿También? Sí ¿Por qué? No sé Se negó Pero hoy es el cumpleaños Del modelo Ah Hoy es la paz Hoy no podemos Hoy no podemos Roncar la modelo Ah, ya, ya, ya Ya Tenemos que velar Por el equipo rojo Hermano Tenemos que Salgas adelante Tú y yo Tú y yo Felicidades Te arropó Te arropó Te he hecho el cerquillo Bueno Pero hay más Hay más Vamos a ver Porque hay Hay un video Que hay una pregunta Que por ahí El señor reportero De campo Hizo Vamos a verla a continuación Primo Si no te vives en Callecita ¿A qué negocio te dedicarías? Uf 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 Papi La venta de llantas De carros De Ferrari Y todo Tú sabes Eres un vendedor Un vendedor Barato, barato Yo les dejo Todo bueno Por ahí Y tú barato Barato Para ti Porque tú eres mi amigo Porque tú eres mi amigo Vendo muchas llantas Muchos cambios de aceite Yo sé cambios de aceite Tu negocio Ay, ay, ay La estoy pasando bien raro Bueno, ahí La entrevista Por el reportero De campo El señor Fucensio Ahí se querían Bastante Pero no le estoy diciendo El señor viene Todos los días A hacer reportaje Entonces después Anda hablando de mí En el docu Papi Ya va Producción Jefa Por favor Dele el contrato De comentarista Dele en el streaming No, de comentarista no Reportero de campo Reportero de campo Papi Usted no está compitiendo Relájate un poquito Enante viene Te pisan los Tomate un atafilo Algo Relájate Es que tú te pones bocón Bro Te pones bocón No me estés nombrando Sácame de tu boca No me estés nombrando Porque cuando me nombra Te viene para atrás Ya Bueno Ahí está ¿Qué hubiese querido hacer El señor Coco Si no estuviese en Calle 7? Además en medio De toda esta disputa ¿Quién traerá Este reportaje? Adelante producción Si no estuvieran en Calle 7 ¿A qué negocio Te dedicarías? Ingeniería termonuclear A C 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 Eso es lo que me apreciase Esa es mi pasión ¿Sí? ¿Qué? 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 No, 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 no Ingeniería termonuclear Yo pensé que eso era lo que hacían Las bombas atómicas No, 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 hermano Hay que informar, informar Ah, ok, ok, ok El reportero de campo El señor Leonardo Fugencio Pero sácame de la boca Como ya no puede haber No puede haber algo Que tiene que hablar Estamos en otro tema Eh, me toca Pasa el control Tres cero fuera ¿Qué pasó? Usted fue el ingeniero termonuclear Toda la vida Para estudiar el sol Toda la vida Ya para, también Ok Toda la vida He tenido Se me ha facilitado La física La química Me he llevado muy bien Con ella Primer puesto de honor En el Instituto Fermino Don, mi hermano Todo un crack, bro La química En otras partes Que no la ha ido muy bien Ay Es el cumpleaños modelo No voy a decir nada No voy a decir nada Dicen que A ver A ver Vuelvo y repíteme Dice que la Ingeniería termonuclear Tiene que ver Con el desarrollo Y mantenimiento E instalaciones Que utilizan Reacciones nucleares Te dije Para generar energía Papi ¿Está clarito? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Amor por el campo De batalla, hermano Este campo Busca reproducir Las condiciones Encontradas En el núcleo Del sol Para generar Una fuente De energía Soquetenible Todo apunta al sol Todo tiene que ver Con el sol ¿Sabes qué es esto? Una reacción Termonuclear Es verdad Donde no hay Pero no hay Mucha química Pero bueno Señoras y señores Después de este momento De aprendizaje Gracias por la musiquita Raz Ahí Después de haber aprendido Sobre la tecnología Termonuclear Traído Gracias a nuestro reportero De campo El señor Leonardo Kencio Que se encarga De buscar Todo lo curioso Que hay en el campo De batalla Vaya va a bailar Mira está bailando sola Va bailando sola Mira No me enfoques Mira mira Ella está bailando sola Coco ella está Ahí Coco Ahí Coco Tú no bailas salsa Mentira Tú no bailas salsa No No Tú sabes la salsa Coco A ver A ver Ahí se arrodilló Ay Vaya Ahí Ahí El coco Ahí Por la cintura Vaya 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 Y Ahí Es como un tío Señoras y señores El señor Alfredo Está listo y preparado Para Informarnos Como será La segunda prueba del día Claro que sí Estamos listos entonces Para la segunda competencia Ricky Martin ¿Qué pasó? Mira Daniel Ve acá Ve acá Ve acá Daniel Tienes pantalones de Chayang Tienes tu flow Ricky Martin Hoy No pasa nada Vaya Y Suelta DJ No mentira 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 Los competidores Están listos para la segunda No No Fue un día divertido Alfredo Raza Mira Ya yo estaba considerando con la gesta Poner el Instagram en la pantalla Ya no te voy a poner ningún Instagram Ni te voy a mencionar No te voy a mencionar más Bueno Los competidores entonces están listos Para la prueba Ellos tienen que arrancar desde la campana y pasar haciendo espiral en la primera estructura. Luego de allí, tienen que sacar la llanta y pasarla por la ratonera. Pendiente, toma pañuelo. Esta es la última parte ya de la prueba. Ok, ese no es el video. Vamos a esperar a que ponga el video. No pasa nada. Miren, vamos de nuevo, miren. Por aquí va el espiral en la primera prueba. La segunda parte es tomar la llanta y pasarla por dentro de la ratonera. Ellos están por fuera y pasan la llanta por dentro de la ratonera. Cuando llegan al final, entonces colocan nuevamente la llanta en el tótem y tocan el pañuelo para regresar por el circuito. Regresan de la misma manera hasta la campana. Pasan la llanta por la ratonera. Luego la llanta en el tótem y hacen su espiral hasta el final. Tocan la campana y hacen su bailecito de Ricky Martin. ¡Suéltala! DJ Raz. Vamos de nuevo, Raz. Vamos de nuevo. ¡Suéltala! DJ Raz. Esta no es Raz con la canción que es. Oiga, pero si a la gente le gusta. Déjelo fluir, chavo. Ya, ya, que algo está pasando en el campo de hotel. ¡Ah, es Daniel! Pero es que... Mira, ajá, bueno, si a mí me pusieron la canción de Ricky Martin, que a él le pongan la hecha allá. ¡Miren los pantalones de Daniel! Mira, aquí la gente quiere bailar, Raz. ¡Suéltala canción! La segunda que tú haces es un botón de cola. La segunda, Raz. Dice de Kelly que nadie se la sabe. ¡Suéltala, Raz! La segunda. Y ahora en 3, 2, 1. ¡Suéltala! ¡Mírala! Y con los pantalones de Daniel Domínguez. Mejor conocidos como Chayang. ¡Arrancamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Cállense! ¡Y arranca la segunda prueba de la tarde! Válida por 200 puntos. El equipo rojo se llevó la primera. Y este enfrentamiento es en duelos. Quien tiene la responsabilidad por parte del equipo amarillo es el nido de Chilibre, Brian. Y por parte del equipo rojo, el capitán, el cumpleañero, Jan Modelo. Avanzan ambos. Trae la llanta dentro de la ratonera. Problemas, tiene Modelo para sacarla. Y se acerca. Brian toma el pañuelo prácticamente al mismo tiempo. Viene de vuelta. 30 segundos. Han consumido para buscar el pañuelo. A ver quién llega primero a la campana. Las técnicas son distintas. Y esto podría ser para cualquiera de los dos. Siguen avanzando. Sale Modelo. Ponen la llanta en el tótem. Empieza a zigzaguear. Dejando atrás a Brian. Y la primera campanada es para el equipo rojo. Bueno, cuánta hermandad por acá. Primer punto para el equipo rojo en esta competencia. Celebra, celebra el equipo rojo. Bien, ya se le volvió a la primera competencia del día. Arranca con pie derecho esta segunda. A ver cómo le va al equipo escarlata luego de las pérdidas. Por barrida. También en la tarde de ayer. A ver cómo le va al equipo rojo. Ahí está la campanada. Ahora nos preparamos para el siguiente duelo. Primero, tenemos arroz del lado rojo y sol del lado amarillo. Preparadas para esta pasada que arranca en... Tres. Dos. Uno. Calle 7. Sol y Rosemary se enfrentan en este duelo. Dos estructuras complicadas. Y en una de ellas tienen que trasladar la llanta. Una prueba que golpea muchísimo a través de la ratonera. Complicado. Hay que encontrar la estrategia, la estrategia que te ayude a pasar la llanta de manera más fluida y que completes el recorrido más largo. Sol hasta se cambia de lado para poder pasar la llanta. Rosemary logra sacar la llanta y ya la coloca en el totem. Toma pañuelo y va de regreso. Sol ahora coloca la llanta. Toma pañuelo. Sigue el recorrido. La señorita Rosemary todavía le falta llevar esta llanta hasta el final de la ratonera para colocarla en el totem. Lo logra y de esta manera la coloca. Va a hacer el espiral para luego buscar la campanada. Se aproxima de la campanada roja. La campanada número dos del equipo rojo. Y punto para la furia roja. Las campanadas de tú, tú, tú. Pa' mí que me hizo a vudú. Suelo interesante. Pero hay que practicar esa coreografía. Pero vamos ya un poco perdido. Ching nada más. Solamente se la sabe Rosemary. Poco está haciendo lo que le da la gana. Y a media se la sabe Ros. Pero no pasa nada. No. Chau, que te vi. Quería lanzar besitos ya. Son los besos más raros que yo he visto en mi vida. Bueno, siguiente duelo. El señor Dimas y Nixon se preparan en campana. Un duelo interesante el anterior entre Rosemary y Sol. Complicada la técnica de Sol en la ratonera. Creo que eso fue lo que le hizo perder la ventaja en esta prueba. Arrancamos. En tres. Dos. Uno. El guerrero de Veragua sale contra el señor Dimas. Algo que tienen en común estos dos es el amor por el deporte del béisbol. Nixon, un jugador aficionado del béisbol. Dimas, un jugador sí que ha logrado estar a un nivel ya casi profesional en el béisbol representando a Panamá Metro. Pero viene por acá, coloca la llanta prácticamente al unísono. Pero la experiencia del señor Nixon a la hora de colocar la llanta en el token, en el totem, se vio muy bien porque dejó la llanta caer de manera libre. Y son esos segundos que a veces te cuestan en una pasada que es a duelo y es súper rápido. Pero por acá recorta el elfo, coloca la llanta en su lugar. Señores, el elfo vuelve a ganarle el duelo a un legendario en el campo de batalla. ¡Allá la guía! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Y de nuevo, por favor, ravice! Hermano, yo te voy a decir algo. Sin subestimar el trabajo del resto de los competidores. Pero ganarle un duelo a Nixon, hermano. Me quito el sombrero con el señor Dimas. Siendo un novato, eso automáticamente te sube de nivel. Estamos hablando con uno de los más grandes en el campo de batalla. En conjunto con el lobo y ya modelo, el señor Nixon. Y eso habla muy bien de Dimas. Creo que va a ser uno de los mejores competidores novatos en esta temporada. Y promete muchísimo. Esto prácticamente es un homerón de pierna, papá. Se lo sudó y se lo ganó. Pero seguimos todavía esperando la representación de Dimas. Ya a nivel, como lo deseaba la semana anterior. Ya a nivel individual. En esa nominación, que será el día de mañana, Alfredo. Una nominación en la cual ya hay, sálvese quien pueda. Siguiente duelo. Vamos a ver mañana entonces. ¿Quién tiene un buen rendimiento, un buen fondo físico? La reina china, Mónica Lee. Contra la mamacita, Marlén. No sé si Marlén todavía está con el calzado o si todavía está con menos un calzado. Bueno. Arranca. Se lo colocó. Ahí está. En tres. Opa, ¿qué pasó? Casi salen los gallos. Dos. Uno. Calle siete. Viene la pasada ahora. Mónica Lee avanzando. Y Marlén por parte del equipo amarillo. A ver quién ejecuta de mejor manera. Ambas en el punto del tótem. Empieza la mamacita a sacar una pequeña ventaja. Pero Mónica Lee se recupera. El momento de hacer pasar la llanta a través de la ratonera es fundamental en esta prueba. Y donde la llanta se queda atascada le va a dar sumas dificultades a cualquiera. Marlén avanza, pero se le entraba la llanta. Mónica Lee lo hace mejor. Y esto se acaba de emparejar, señoras y señores. Vienen nuevamente en el retorno. Acá luchan con la llanta para hacerla pasar. Es que el espacio es mínimo. Pero Mónica Lee parece que empieza a sacarle ventaja a Marlén. Pero Marlén se acerca. Viene Mónica, coloca la llanta en el tótem sin ningún tipo de dificultad. Mientras que la mamacita está atorada con su llanta en la ratonera. Mónica termina el recorrido. Y la campanada es para el equipo rojo. Uno. Tres. Tres. ¿Qué pasó, Mónica? Ah, es que no está el chamo haciéndole allá la coreografía al frente. Ah, pero acá sí. Ahí está la celebración por parte del equipo rojo. Quién está arriba. 4 a 0 en el marcador. No vamos a un cambio, a volver, continuamos con este segundo enfrentamiento de la tarde. Marlén, ¿es la mejor Coca-Cola de todas? Claro que sí. Atrévete a probar el irreversible sabor de Coca-Cola sin azúcar en su presentación de 355 ml. Y por solo 50 centavos. Vamos por más. Vamos. Vamos. Buenas tardes, Banamas a todos. Bienvenidos al streaming de Calle 7, Banama. Hoy jueves. Juevecito, juernes. Y les cuento que Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita a sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. Y hoy, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ay, amigo, ¿cuántos añitos son? Son 24. ¡Cállese! ¿Cuántos añitos son los últimos 20? Los últimos 20. Ya, los últimos 20. No puede ser. Amigo, pero es que ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene lo bueno. El otro año, ya cuando llegas a los 30, al tercer piso, ya es cuando empieza también lo bueno. Siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Es que es eso. Mentira, el mensaje de hoy es que no importa cuánta edad tengas, tienes que disfrutarlo. Exacto. Así que es. Porque no sabemos cuándo nos morimos. Tal cual. Pero no hablemos de eso. Es verdad, pero hay que hablarlo. Ay, que simplemente vivíamos de la vida. Es verdad, pero hay que hablarlo porque es algo seguro que va a pasar. Hoy podemos estar aquí, mañana quién sabe, ojalá hicistemos. Pero eso es lo que nos tiene que motivar a disfrutar hoy. O sea, de resto, bien, pasarla con la familia y los amigos. Bueno, ya sabes, a celebrar el día de hoy. Porque ella anda con los que son. No, ¿cómo es? ¿Cómo es el dicho de dije? No me acuerdo el dicho, pero por ahí lo dije. ¿Cómo te acuerdas? No entendí. No entendí, yo me cansé. Ve acá, ve acá. Y les cuento que el objetivo del pacto, mientras se acuerda, el objetivo del pacto ético-digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales. No dejes que las redes te enreden. Únete pactodigital.com A las baby. A las baby. Este es para las baby. Este es para las baby. Baby, tú andas con el que es. Y el que es anda con los que son. Así que estamos bien. ¿Cómo estamos? Oh, bien. 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 Y no dejes que las redes te enreden. No, ahorita no estamos sin enredo en las redes. Sí. Y las redes no nos enredan, ¿sí o qué? Porque si nos enredan, ¿qué enredo? El brother se enreda por todo, para que sepa. ¿Se enreda por todo, Coco? ¿O te enredan? Ah, eso es distinto. Es distinto. Es distinto. Es una fuerza externa. Ok. Ya. Me volvieron a luz. Oye, yo. ¿Sabes cómo yo me di cuenta que al brother. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¿Tú sabes cómo yo me di cuenta que al brother lo estás enredando? Porque el brother de la Nike. ¿Qué sopa modelo? ¿Tú crees que yo? Dicen que qué. Oh. Ella tiene que esperar. Me fui al estudio. Y a los 20 segundos. Y que Coco Lina subió una historia hace 20 segundos. Dicen que no es cuando ella quiera. Sino cuando yo. Ay, papi, está enredado. Si ya tú te fuiste del programa. Y tú pensaste. Le dedicaste tiempo. Pa' dedicarle una historia. Papi, ¿tú sabes cuánto están contando la historia hoy en día? Pero yo no. Están más caras que las zapatillas. Nada más para que tengan un norte. Pero yo no te he dicho lo que pasó ayer. Valora tu historia, hermano. Valore su historia. Bro, hay que tener. Regalando historia por lo que. Después viene un clientito y que eso pagamos un despuesito. Me va a hablar, Fucensio. Empiezan Fucensio, hermano. Es que es su cumpleaños. Hay que dejarlo. Dale, dale, sigue. No, no, no. Ya, ya, ya. Terminé. Hay un update importante que pesa bastantes megas, bro. Pero, míramelo, vamos a darle la primicia. Vamos a darle la primicia. Pero es que es un update muy... Muy update. Se pasó del up. El up, el up es en mayúsculo. Yo puedo filtrar, yo puedo filtrar. Está muy pesado. Este CPU no tiene tanta gigabyte para cargar esa historia. Y no tiene. Aquí hay más de un tera. Aquí hay más de un tera. Oh, está roncando con tera. La famosa tera bit. Y les cuento que el objetivo del Pacto Ético Digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales. No dejes que las redes estén en Reden. Únete en pactodigital.com. Ya saben. Continuamos con más. ¿Va a cumplir odio? No, 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 no. ¿Queremos el update? ¿El update? No. Yo quiero decir... ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? No, nada. ¿Qué? No, nada. ¿Qué pasa? Lo quiero, ya no aguanto más. Nos vamos con la señal. Y ya regresamos con más aquí en el streaming. Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita a sus cuarentines sucursales. ¿De qué te conviene? Te conviene. No te conviene más nada, hermano. Si no estuviese en Callecieta, ¿qué proyección te dedicarías? ¿Sería coach de CrossFit o awaylifting? Muy interesante. Es lo mío. A eso me dedico, así que ahí estaría. Pao, si no estuvieses en Callecieta, ¿a qué proyección te dedicarías? ¿Para qué soy buena? ¿Cómo así? Es que yo no me he graduado. Ah, trabajaré con mis papás. Ah, bueno, interesante. ¿De qué? Tiene empresa de construcción. O sea, que tú podrías manejar esos camiones grandes. Una chica oficina. Yo pensé que iba manejar esos camiones. No, no me las oficinas de llamar. Esos bolquetas, sí, grandotote, no. No, mi cuartito con aire, oficina. 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 Amigos, estamos de vuelta preparados entonces para la definición de este segundo enfrentamiento de la tarde. Ahí está, el cumpleañero. Porque vos querés. Exactamente. Ahora, nos preparamos para el duelo entre Coco y Kevin. Kevin, arrancan en tres, dos, uno, calle 7. El equipo amarillo no tiene ni una sola campanada. Salen a enfrentarse en este duelo el señor Coco y Kevin. Kevin, a parecer, presenta dificultades en esta prueba. Una prueba complicada por su altura, ya que la estructura es bastante pequeña. Sigue avanzando ambos competidores. Vamos a ver. La parte que prácticamente ha definido esta prueba ha sido la ratonera con la llanta. Kevin, haciendo una buena ejecución. Recorta la distancia, pero se le ataca la llanta en el tótem. Kevin, siguen avanzando ambos competidores. Van uno al lado del otro. Coco Link, atravesando la ratonera con la llanta. Ambos, haciéndolo lo mejor posible por su equipo. Vamos a ver si Kevin logra darle la campanada del equipo amarillo. La primera campanada del equipo amarillo. Porque ambos sacan la llanta al mismo tiempo. Nuevamente se le traba la llanta a Kevin. Pero ambos, avanzan por la última estructura. Y van a dar la campanada. ¡Uh! ¡Qué nivel! ¡Ey! 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 Y enloqueció el señor Coco. ¡Paramédico! Que llamen a los paramédicos rápidamente porque le va a dar un infarto a Coco Link. Hay que ver la repetición. Hay que ver la repetición. Un segundo más y se pone verde. ¡Ja, ja, ja! Un segundo más y se pone verde, se lo juro. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué cerrado! Pero se ve claramente la imagen. Yo no voy a decir nada. Cruz Banner cogido en el sol. Ollito se puso las de Dimas y dice que sonó clac, clac, primero la de Coco. ¿Quieres celebrar? ¡Juntos para el equipo rojo! ¡Oh! 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 Corren ese loco. ¡Oh! 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 El galán de calle 7! Mira, mira, mira cómo le llegan solas, automáticamente, él aparece en cámara y le llegan todas. ¡Ay! ¡Ay! Por favor, le ponga el brazo en el hombro, pollito, si es muy amable. ¡Ay! Tienden la confianza de un caballero. ¡Entre! ¡Oh! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá, modelo! ¡Vaya para allá! ¡Ah! ¡Vecha para allá! ¡Ven 3! ¡2! ¡Chapa allá! ¡Chapa allá! ¡Uno! ¡Calle 7! Dice la siguiente pasada, el marcador está totalmente a favor del equipo rojo. Tienen 5 campanadas, ninguna. Hasta el momento tiene el equipo amarillo. Paola, en el carril Escarlata, para, en el carril amarillo, avanzan entonces, para hacer, atravesar la llanta por la ratonera. Lo que pasa es que la llanta no puede ir totalmente horizontal, porque se va a trabar en el recorrido. Tienen que llevarla de una manera prácticamente diagonal para poder atravesar de una manera fluida en el circuito. Paola saca toda la ventaja en este momento. Marita todavía no logra sacar a la llanta, mientras que ya Paola viene de vuelta con el pañuelo en su poder. Un equipo rojo avasallador en la primera y segunda prueba de la tarde. Vamos a ver si el equipo amarillo logra recuperarse de este arranque efectivo del equipo Escarlata, que prácticamente por media vuelta de ventaja en manos de Paola, va a dar la sexta campanada de este segundo enfrentamiento del día. Lo veo muy a brazón al modelo hoy. Lo veo bastante pegajocín. Digamos que es por el cumpleaños. Bueno, bueno. Porque vos querés. Ahí está, sigue el equipo rojo adelante. Coccoli. Concentración total. Ahí está. Esto no es taekwondo, no se confunda. Pero menos dejarse. Cuánta deliciosura. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y esta es una onda expansiva. Inmediatamente uno se siente delicioso, el siguiente se siente exquisito. Y por allá aparecerá uno que se siente sublime, inalcanzable. Y así sucesivamente. ¡Vamos! Miren. Miren eso. Miren eso. Son pantalones. Estás viendo Chamo. Todo está en la actitud. Usted le dijo Chayanne. Y en casa hay muchas fanáticas de Chayanne. Al igual que de Ricky Martin. Miren. Ellos aprovechan la conjetura. Claro, ellos aprovechan Se montan en el ritmo Oye, saludos a una fanática de Chayanne Hacia María de los Ángeles que debe estar muy pendiente ¡Mire! ¡Torero! ¡Oh, vaya! ¡El chamo ni sabe! Me dejó poquitico Deja cantarme la cara Y si aquí esto causa este tipo de reacciones No quiero ni saber en casa cómo se le están gozando ¡Mire! ¡Vaya manera! ¡Mire! ¡Cómo lo bozas, Sagantes! Nos podemos quedar aquí toda la tarde disfrutando de la buena... ¡Mire! ¡Oh! ¡Al mejor estilo de Chayanne! ¿Está viendo, Alfredo? ¿Está viendo de lo que se pierde? ¡Mire! ¡Mire! ¡Oh! ¡Uh! Se le cayó el celular al señor Dominguez Ahí termina todo El iPhone 15, hermano, que se me cayó la mano Y sin cover Y todavía lo debo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Es disquera? Hay de todo en el campo de batalla en la tarde de hoy Seguimos con el siguiente duelo ¡Arranca! ¡No! Dale, no se preocupe ¡Ve ahí, Kelly! Dale, ajá Ajá ¡Ay! En tres Van a quedar los peladitos atorados en la cerca Viendola a usted y Kelly ¡No imiten esto en casa! Yo creo que todo de niño O nos quedamos trabados en alguna reja O vimos a alguien trabado en una reja ¡En tres! ¡Uy, mal! ¡No hagas eso en casa, niño! ¡Y niña! ¡No! ¡Eso no! Estoy viendo unos tutoriales en marco de YouTube Ahorita mismo ¿Qué? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Inicia el siguiente duelo Fabián por parte del equipo amarillo Moya por parte del equipo rojo Saca Moya un pasito de ventaja Ahora viene el momento decisivo Atravesar la llanta por la ratonera De manera fluida y efectiva Fabián se recupera Adelanta a Moya Coloca la llanta en el tótem Pero se equivocaba y Moya se recupera Vienen ambos de vuelta Están parejos prácticamente uno al lado del otro Moya avanzando ¡Atención! Este enfrentamiento le dará los 200 puntos al primer equipo En llegar a 8 campanadas Moya logra sacar la llanta Se recupera Saca ventaja Empieza el retorno Y sin mayor dificultad El Ferrari Da la séptima Y pone al equipo rojo A una campanada De los 200 puntos ¡Celebra! El Ferrari Bueno, acá se puede definir la competencia. La siguiente pasada será entre Zori y Eddie Kelly. Recordemos que si llega a 8, el equipo Escarlata se lleva los 200 puntos y el equipo amarillo no ha visto la luz en toda la competencia. Esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Hay probabilidades de que el equipo amarillo se quede en blanco en esta prueba. Pero adivinen, la china, Eddie Kelly, sale a tratar de darle por lo menos una campanada al equipo amarillo para tenerlo o mantenerlo con vida. Siguen ambas competidoras avanzando a través de la ratonera. Eddie Kelly, saca la llanta. Zori, saca la llanta. Ambas colocan la llanta y toman pañuelo. Vienen de regreso parejo este duelo. Hasta el momento, Zori, a pesar de ser una competidora novata, lo está haciendo de muy buena manera. Recordamos que la llanta, para que pueda pasar de manera efectiva, tiene que estar diagonal porque si la pasan plano, se atasca. Ambas competidoras en la misma posición. Las dos colocan la llanta y el toque atacando la última parte del circuito y van a dar la campanada. Esto se define en 3, 2, 1, campanada. ¡Mantiene con vida al equipo amarillo! Siete campanadas para el equipo rojo. Será que podrán hacer una remontada. Arrancamos con el siguiente duelo. Adrián y el tigre Isaac inician en 3, 2, 1. ¡Cállate! ¡Cállate! La que podría nuevamente ser la última pasada de este segundo enfrentamiento de la tarde queda en manos de Isaac, el tigre, por parte del equipo rojo. Mientras, el equipo amarillo no se rinde. Ahora, Adrián podría tener una oportunidad de dar la campanada y mantener a Ur con vida al equipo de la fiebre amarilla. Isaac coloca la llanta en el toque, toma el pañuelo, viene de vuelta rápidamente. Adrián hace lo mismo, pero con un par de pasos de desventaja. Acá se define todo, atravesando la llanta de manera rápida, efectiva, fluida. Isaac tiene la técnica bien dominada. Empieza entonces a hacer el espiral, camino a la campana y los 200 puntos se van con el equipo rojo que ahora se empieza a perfilar para buscar la barrida en la tarde de hoy. ¡Celebra el tigre! Y yo no quiero ni decirles a ustedes lo que estoy viendo. Si hace un momento atrás tuvimos proyección de Chayanne, ahora tenemos una proyección al mejor estilo. Wisin y Yandel. Chayanne. Ah, sigue siendo Chayanne. Bueno, pero Chayanne no usa gorra, Domínguez, por eso me confunde. Es verdad, pero estoy despeculado, no me hice vlog hoy. Ok. Pero miren, señoras y señores, ellos se perfilan. Están llenándose de mojo. Se están recargando de ricura. Para que ustedes disfruten del espectáculo. Luce, luce, espera, 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 luce. Miguel, 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 Miguel. Enfócate en el tra... Ah, también, luce. Anda, una cosita, métete en el choque. ¡Ah! 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 Hay vestuarios, hay proyección, hay baile, ecografías. ¡Ah! ¡Ah! Son cosas orgánicas que ocurren en el campo de batalla. ¡Ah! ¡Ah! Téjenlo ser. Así drenan toda la energía que tienen por dentro los niños. Aquí es donde reiteramos que la actitud lo es todo. Ellos se la creen, se la viven. Se la disfrutan. Y a usted casa no le queda de otra, pues. Ellos se sienten artistas reales. Miren eso, miren las chicas A las chicas no, como que no les gusta mucho A Shaka menos les gusta esto ¡Miren! ¡Jubi! ¡Te la goza, Cubilla! Es con Sandra también la goza ¡Ganta! ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! Es que Cubi salvó a Sandra Del equipo de trabajo acá Del streaming Cubi ahí muy pendiente de lo que ocurre en el campo de batalla Cambio de vestuario y todo Usted ve a Facundo en el fondo como serio Pero él quiere entrar también Él quiere Se le nota, claro que sí Y con este despliegue de talento y de gracia Y de belleza No vamos a hacer el cambio Al volver, venimos Con la definición Podría haber una barrida roja O un desempate Dependiendo de lo que haga el equipo amarillo No se mueva Ellos se van a seguir sintiendo así Después del cambio ¿Qué es el cambio? ¿Ya te pongo esto de Coca-Cola sin azúcar? No, amiga Hazlo rápidamente que alguien más se la tome Disfrútalo en su nueva presentación de 355 ml por solo un peso Y Super 99 está siempre cerquita de ti visita a su cuartino de sucursales de que te conviene te conviene y bueno vimos un show por acá un poco peculiar de los chicos en el campo de batalla de caíz de panamá ustedes cometen en sus redes sociales a ver si les gusta o si no les gusta o si no les gusta. Mi bebé, venga, venga acá, venga acá, salude, venga acá, venga acá mi bebé Tienes pasita en el diente A ver, saluda, salude A ver, salude Espérate que tienes una pasita en el diente Que no te pase como a mamá ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te pasa el pelo? Sí, mi amor, pero mira la cámara No, mami, quédate con las trenzas Saluda Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yana Sí, ¿cuántos años tiene la bebé? Yana ¿Cuántos años tiene Yana? Dale, di, tres Dale Tres Ajá Dos Ajá Un Dale, da la partida Calle 7, dale Sí Le dio pena a mi bebé Dale En tres Tres Ajá Dos Uno Sete Calle 7, lo dice bajito Y mira la Emily también maquillada Acá está mi bebé Y les cuento que el objetivo del pacto ético digital es El objetivo del pacto ético digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales No dejes que las redes terren Únete en pactodigital.com Mira Manchana, ve Anda, anda contigo, anda contigo, anda contigo No, dame la mano Ella quiere hablar por el micrófono Dele pues Uno Ajá ¿Y qué más? Dos Ajá Tres En tres Tres Dos Uno Calle 7 Calle 7 Muy bien Ay, ve acá que tú le vas a cantar cumpleaños a Jan Tú le vas a cantar cumpleaños a Jan Modelo Cándale cumpleaños Cándale cumpleaños Cumpleaños Ajá Eso Cumpleaños Más alto, más alto Gigi Feliz Más alto Gigi Cumpleaños Jan Modelo Cumpleaños Feliz Eso Bravo No, me faltó pedir el deseo y voy a apagar la vela Voy a pedir un deseo ¿Ya puedo pedir el deseo? Sí, lo voy a pedir, pero dilo aquí ¿Puedo pedir el deseo? Deseo Deseo Voy a pedirlo, pero mira Eso Bravo Ven mami, para acá, venga para acá ¿Quieres que te cuentes qué pedí de deseo? Quiero ser papá Esto está muy profundo Quieres ser papá, dice, allá la vida Sí, quiero ser papá Todo el mundo quiere eso en algún momento Sí, pero yo creo que tú sabes qué Mira, no me quiero ligar con alguien Y que después esa persona pertenezca a la otra persona Yo creo que voy a ser como Cristiano Ronaldo dos Santos A Beiros dos Santos El bicho Voy a alquilar un vientre O sea, tú quieres ser papá Pero no quieres estar con la madre de tus hijos Es que no encuentro quien me merezca Quiero ser papá y mamá ¿Qué es esto? Pero si hay bastantes madres por ahí solteras Diciendo que soy madre y papá y mamá a la vez Estoy de acuerdo con vos ¿Qué tienes que yo diga? Estoy de acuerdo con vos ¿Qué? Un vientre alquiler Y el hijo es mío, 100% Sí, tuyo Listo Me lo mando a ponerle Le mando a poner como si fuera a modificar un carro Le pongo azulesco Le pongo mechita de nacimiento Pelo rizado así, surfer Ya tú conoces entonces a quién le tienes que pedir el vientre ¿A quién le tienes que pedir el vientre? A Antonella, la esposa de Messi Y bueno, con estas declaraciones De deseos de cumpleaños Les cuento que Super 99 está siempre cerquita de ti Visita sus 49 sucursales De que te conviene, te conviene Y con esto entonces nos vamos con la señal Y regresamos con más aquí en el streaming Si no tuvieses en Calleceta ¿Qué negocio te dedicarías? Algo de perritos ¿Y una veterinaria? No, no sé Como vender ropa de perritos Es algo que siempre he querido hacer Está bien interesante Pero tendrías que ser como una pionera Y algo nuevo Porque aquí en Panamá hay competencia Sí, hay competencia Pero no sé Es que los perritos me encantan Y tiene que ser algo relacionado con ellos Porque eso me apasiona Interesante está cool Si no tuvieses en Calleceta ¿Qué negocio te dedicarías? Chuzo, buena pregunta Yo tengo bastantes habilidades manuales ¿Para qué cosas? Habilidades manuales ¿Eso qué? ¿Eso es cuando maneja el carro así manual? Mano Ah, yo pensé que era manejar carro manual La bisutería y esas cosas, ¿sabes? Eso qué, bisutería Eso qué Hace prenda Ah, pero hábleme español Eso yo no sé Esa cosa Hace prenda, eso Ah, qué interesante Eso, ¿para qué lo haría? La prenda para tiempo de noviembre Así Sí, puede ser Vaya, el reportaje de Fuquencio Ya vimos qué le gustaría a usted hacer Si estuviera fuera del campo de batalla Pero cuéntenos un poquito Por qué le gusta ese sistema Le gustan mucho las mascotas Bueno, yo lo he visto también en redes sociales Que le gustan mucho los animales Los perritos, los gatitos, todo Sí, por supuesto que sí Cualquier cosa relacionada con perritos, gatitos Me encanta Así que bueno Me gustaría dedicarme a algo de eso Ya sea a un refugio O a un negocio Ropa de perritos No sé Cualquier cosa que tenga perritos Siempre es lo máximo Podría ser una veterinaria O una fundación también O manejarlo todo Usted es empresaria A usted le gusta todo eso Ah, claro que sí Bueno, y estamos también por aquí Con la señorita Yanis Que estuvo también comentando Acerca de lo que le gustaría hacer Si no estuviera en el campo de batalla Es que se me olvidó por completo Que yo era maquillista ¿Se te olvidó? ¿Qué fue lo que dije? Hacer negocios de bisutería También de maquillista Oye, de maquillista Ahora Ya sabemos que le gustaría ser maquillista Bueno Ya te dedicas a eso Pero Se retiró de la competencia hace un momento ¿Qué fue lo que sucedió? Lamentablemente Ando con dolor de barriga ¿Con qué? Con dolor de barriga Ya la vi No sé ni qué decir de esto No sé Son cosas que pasan en el campo de batalla Y bueno Hay que convivir con esto El señor Fabián Está también con una situación Usted Fabián tiene una lesión Tiene una lesión Y se retira también del campo de batalla No le duele el estómago Pero sí tiene una lesión Y usted Entonces le duele el estómago Sí Eso Y bueno Me sacaron Porque me mandaron a comer Bueno Vaya a descansar Tómese alguna medicina Para que se recupere Ya se tomó la medicina Muy bien Vaya a descansar Entonces Señor Moya Acérquese por acá Por favor Para hablar con usted también Tenemos Información Acerca de usted El hombre más popular De calle 7 de Panamá En este momento Polémica ¿Cómo? El mejor guerrero de Dios Todo el mundo Está pendiente Pero está bien Gracias por el cariño Yo sé que me quieren Está como Claudia En la temporada pasada Vamos a ver Ay Ideal físicamente Uf Morena Un poquito más alta Que yo Un chin Un chin Un chin Ojos Ojos claros Puede ser cabello rizado Cabello liso Como usted quiera Que sepa bailar Que cante bien Y Que tenga buen sentido El humor Primo ¿Usted le gusta el ganado Bravo? Bravo Bravo Que me pegue Primo Yo no sé Usted estaba hablando Acerca de su mujer ideal Hay alguien aquí En el campo de batalla Alguna chica Que se acerque un poco Del perfil que usted busca Que usted les gusta No, ahora mismo no Mi amor platónico Que era Claudia Se fue del campo de batalla Desde eso Ando solo por el Camino por la calle Del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo Entonces Entonces Nada Ando en busca del amor Quiero una mujer más alta Que yo O sea Que tenga porte Que cuando Yo la mira así Yo Uy Dios mío Me van a pegar Si me porto mal Bueno Una mujer con porte ¿Uno qué? ¿Uno 75 más o menos? Yo mido 1.75 1.77 Estoy bien O 1.75 Que cuando salgan En tacones Ya mire Uy mi amor Uy mi amor Bueno ya saben Él va por lo alto Busquen en las redes sociales Quien O manden su propuesta Al señor Moya Él está esperando currículum Resumen de vida Moya soy yo Por favor me pueden seguir En las redes sociales Voy a hacer una campaña Para llegar a unos 40.000 seguidores Esta temporada Así que por favor Moya soy yo Síganme en las redes sociales Vamos entonces Con la última competencia del día Una competencia de velocidad Los jueces Están sacando lo mejor De los competidores En estas pruebas Están muy creativos A nivel de competencia Del rendimiento Están sacando lo mejor De los competidores Arrancan los competidores Desde Campana Y tienen que pasar La estructura del círculo Por la parte superior Luego avanzan Por ambos triángulos Y tienen que tocar Por lo menos Con un pie De ambos lados Cuando llegan al cuadro Pasan por el centro Cruzando Toman pañuelo Y regresan rápidamente Por circuito Para tocar la campana Y al espacio Al siguiente competidor Arrancamos entonces Con la tercera competencia Válida por 300 puntos Y esto arranca en Tres Dos Uno ¡Coyes siete! Y de esta manera Arranca la última competencia De la tarde Competencia válida por 300 puntos En donde el equipo rojo Busca terminar el día Con una barrida Cerrando con broche de oro La tarde Pero El equipo amarillo Va a salir A tratar de evitarlo A toda costa Campanadas En ambos circuitos Marlene La mamacita Tiene la ventaja Ahora por parte Del equipo amarillo Mientras que Ross Tiene pañuelo Y viene de vuelta Una competencia Una competencia de velocidad Competencia de agilidad En donde los competidores Tienen que ir atravesando Este complicado circuito Para tomar el pañuelo Y volver Sin tropezarse Uy Problemas en el carril Escarlata Y todo empieza A favorecer A un equipo amarillo Que hasta el momento Tiene ventaja Y ahora da Una campanada adicional La tercera Sale de Kelly Una batería fuerte Ha demostrado El equipo amarillo En este inicio De competencia Manteniendo Una ventaja Importantísima Ahora en manos De Kelly Mientras que Monika Listo va el pañuelo Y viene Atravesado El circuito Nixon Uno que también Es sumamente veloz En el campo De batalla Recordemos que ha estado En estos días De competencia Reemplazando A Leonardo Que está Fuera De batalla Por Condición médica Recuperación De una lesión En Moya No en español Y viene de vuelta Pero ya la campana Suena del lado amarillo La oportunidad Para Niki Que tiene un pequeño Propezón Cada error O tropiezo Le da vida Al equipo Escarlata Que va a luchar Hasta el final Para tratar No solamente De recuperar Esa ventaja Que hasta el momento Ha perdido En lo que va De la última competencia De la tarde Sino que va a tratar De irse adelante Para barrer la tarde A ver Cómo termina esto Adrián Por parte Del equipo amarillo Mientras que Cocolin Es quien tiene Entonces la oportunidad En el carril Escarlata Va recortando Me parece que el equipo rojo De poco a poco Empieza A recortar La distancia Que ha logrado Obtener el equipo amarillo Pero Cocolin Al momento de retornar Ha tenido varios Traspies Que le permiten Nuevamente Al equipo amarillo Irse adelante En manos de Sol Quien ya tiene pañuelo Y viene de vuelta Sori Avanzando Por parte del equipo Escarlata Campanada amarilla La oportunidad Ahora Para Kevin El Superman Quien avanza A toda velocidad Para tratar De ampliar la ventaja Nuevamente Dimas En la primera pasada De Dimas Tuvo demasiadas Complicaciones Y en este segundo O esta segunda Oportunidad También tiene un tropiezo Ahí es Donde saca La ventaja El equipo amarillo Que ha logrado Mantener A lo largo De lo que va Del enfrentamiento Ya prácticamente Llegando A los primeros Tres Minutos De competencia Y sigue En adelante Ross Toma el pañuelo Y viene de vuelta Pero ya Brian Avanzando Y tomando en cuenta Lo que está ocurriendo Hasta el momento Podría El equipo amarillo Ganar los 300 puntos Y empatar La tarde Modelo Con problemas Muy accidentada La competencia Para el equipo rojo Que está Por debajo En el marcador Tienen 10 campanadas Pero prácticamente El equipo amarillo Está tratando De sacar Una vuelta completa De ventaja Empata modelo Sale Lee Pero ya Edith Kelly Está la campanada Y sigue El equipo amarillo Dominando Esta última De la tarde Daniel Si una competencia Que el equipo amarillo Ha salido a hacer el trabajo Sabe el equipo amarillo Que la única opción Que tenía Era ganar Esta prueba Para entonces Forzar A un desempate Se fue Niki Por acá Pero Lo ha salido a hacer bien Ha salido a cumplir Está cumpliendo Con el trabajo Y me parece Que ya el equipo Escarlata Está haciendo Un trabajo Para cumplir Porque una retención Que vuelve Y los coloca Ya En la parte baja Donde ya Las esperanzas De ellos Es forzar todo A un desempate Porque acá Hay una vuelta Entera Y en este tipo De pruebas Que son muy rápidas Pensar Que tú puedes Recortar Se vuelve Muy complicado Me parece Que haciendo Un análisis Y viendo Todo La alineación Del equipo Escarlata Marco Está bien Siempre hemos Hablado muy bien De Dimas Un buen competidor Un buen novato Pero Foguear a Dimas De primero En una prueba Donde necesita Sacar el resultado De manera obligada Creo que no Totalmente De acuerdo Porque Dimas Es un competidor Que todavía Él tiene que Seguir aprendiendo Y darle la responsabilidad Esa primera vuelta Marca muchísimo Marca Sí Que lo hizo bien En las prácticas Genera o no Confianza Claro Que sí Que lo hiciste bien En las prácticas No Ahí necesitas Alguien de carácter Alguien que ya Conozca esto Alguien que ya Sepa cómo Salir y enfrentar La tercera competencia Del día De primero Porque el equipo amarillo No se guardó nada Tiene cuatro hombres Muy fuertes El equipo amarillo Estamos hablando De Brian Estamos hablando De Kevin Y del señor Nixon Y ellos colocan A Kevin De primero Es un competidor Alto Espigado Que se mueve Muy bien Dentro del campo De batalla Y luego Ahí mismo Te tiran Al señor Brian Luego te tiran A Nixon Y luego Te tiran Entonces Al novato De la temporada Pero cuando ya Ellos han ganado Una muy buena Distancia Dentro De la competencia Buena estrategia Por parte del equipo amarillo No le ha funcionado Esto al equipo Escarlata En esta última prueba Y desde ya Cada uno de sus competidores Debe estar mentalizado En lo que puede ser El posible Desempate Porque estamos ya En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Esto Está muy complicado Para el equipo rojo En este momento Fuerte olor A desempate El equipo amarillo Ha salido Con una batería De competidores Bastante rápido Bastante aguerrido Debo decir Que el señor Adrián Ha mejorado muchísimo En cuanto a la explosividad En el campo de batalla Una capacidad de reacción Bastante eficiente Pasa por encima del triángulo De una manera Bastante rápida Prácticamente lo salta Como si fuera un salto táctico Y avanza muy rápido Por el circuito Un consejo Para el señor Dimas Que siendo uno De los mejores competidores De los novatos A pesar de su velocidad Y su destreza Es recomendable Que se cuide muchísimo Y mantenga el control Dentro de la velocidad Que tiene que mantener Mantener el control Esto acaba en 3 2 1 Tiempo Se prepara Se prepara El desempate De la competencia El día de hoy Se dieron 23 campanadas Por el equipo amarillo Y 21 Por el equipo rojo En el desempate Atención competidores Dos competidores Un hombre Y una mujer Dos competidores Dos campanadas Un caballero Y una dama Ya están en posición Empiezan las consultas Entre equipos Para saber Para saber Cuál de los competidores Va a atacar Este desempate Al día de ayer El equipo amarillo Se llevó la victoria Con una barrida Otra historia Podría Ocurrir El día de hoy Lo sabremos En breves momentos Según lo que ocurre En este desempate Vemos en campana A Kevin A Nixon A Dick Ellis Y a Ross Con Jan Modelo Arrancamos En 3 2 1 ¡Coye 7! Inicia el desempate Rosmari Por parte del equipo rojo Edi Kelly Por parte del equipo amarillo Van un al lado De la otra A ver Quien logra Dar primero la campanada Y hacer el relevo Con su compañero Un hombre y una mujer Los responsables De este desempate Edi Kelly Un movimiento por delante A ver como termina esto Saltan Da la campanada Sale Kevin Rápidamente Pero Modelo Es la contraparte Por parte del equipo escarlata Avanzando el equipo amarillo Modelo Que se empieza a acercar Toma el español o ambos Vienen de vuelta La definición Cerrado Esto sigue Kevin Adelante Atención con la campanada Y ¡Campanada! Y viniendo de atrás El equipo ganador De la tarde Es el equipo amarillo ¡Qué competencia Señoras y señores! Y el equipo amarillo Le roba el mandado Al equipo rojo En la tarde de hoy Llevándose el desempate Y ganando el día Como resultado Tendremos Otra nominación Para El equipo Rojo Rojo El desempate Hay una nominación pendiente El día de ayer Que favorece al equipo amarillo Y una nominación Que también favorece Las dos favorecen Al equipo amarillo Una Femenina Y otra masculina Algo que le voy a decir Aquí al equipo rojo Es que Si vamos a perder Vamos a hacerlo bien Ya estoy harto Ya estoy harto ¿Qué hablabas? De que la alineación Que debe salir el señor Jan Modelo He salido en todas Las últimas pruebas Primero Y ha pasado lo mismo Daniel He salido primero He intentado Dar mi 150% Dejo la ventaja Más grande posible ¿Y qué pasa La segunda pasada? Pasa lo mismo Que ha pasado todos los días Todos cometen Los mismos errores Desde Ross Hacia allá Y me incluyo Todos han cometido errores Y ni uno se puede Parar aquí en el micrófono A decir que no he explicado Todas las reglas De la competencia O se enfocan O a mí me va Dar igual Totalmente igual A este equipo Y que se elimine El que se tenga que eliminar Y que se vaya Del campo de batalla A lo que se tengan que ir Del campo de batalla Entonces Valoren las pasadas De sus compañeros Valoren el esfuerzo Que se hace en cada práctica Y en cada competencia Porque aquí todos somos humanos Y si a uno le entran Las cosas bien A todos deben entrarnos Porque esto es nuestro trabajo Y aquí no me pagan Por estar perdiendo Todos los días Entonces te ponen Los pantalones Todos los que están En las filas de carlata Se ponen los pantalones Porque estoy Cabriado Me está perdiendo Mógelo Mógelo Me están escuchando Todos Nixon Si no estás en el campo De batalla Los últimos días Que te digan Lo que está pasando En el campo de batalla No te metas En el carril De los rojos Está provocando No te metas Yo solamente No te metas Ya pasó un incidente Con Fugencio Y nosotros Y nosotros Hemos respetado Tranquilo Ya Feliz cumpleaños Nixon Nixon Eso es un perro bravo Tranquilo Feliz cumpleaños Mantén la calma No llores Feliz cumpleaños Que lo diga chingora Que siga cumpliendo muchos años Tú no mandas Nixon Haz lo que tú quieras No, sí No, no, no Al final El carril Es donde está la campana Y donde está la estructura Todo el equipo rojo Se quitó Yo solamente me acercaba Ni siquiera Frenteé como Maneja la tranquilidad No, yo estaba desde lejos Lo que se puede hacer aquí Todo con respeto Desde lejos Eso fue lo que hice Yo fui a la cámara Y nada Y ya Listo Muchachos Felicidad amarillo Muchachos Hay dos nominaciones A una sola voz Eddie Kelly La capitana Tenemos que entregar Al equipo Dice Eddie Kelly Hay dos nominaciones Una femenina Y una masculina Porque voy a la denominación Entonces decidamos Que ustedes finan A una sola voz Ok, hombre Moya Y mujer Ah, queda rojo No, es la única Que queda Ah, sí, es rojo La única que queda Ok Chicos, y disculpen Felicidades nuevamente Equipo Amarillo No se los digo Por ninguna sátira Por nada malo Lo han hecho increíble Y lo felicito Punto No soy menos hombre Ni más cobarde Por decirlo Tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Y con esta bipolaridad Me entregamos Al departamento De noticias Y nos vemos mañana Con competencia Con esta bipolaridad Con competencia De nominación Así que nos vemos Entonces mañana Con mucho más De calle 7 Panamá ¡Felic cumpleaños modelo! ¡Vamos! ¡Sé! ¡Ben有人öy! ¡ 산 ¡SeDITIONS! ¡Buen бл excluen! ¡Buen esdentjan! ¡Aw Herman deuxuétais! ¡Sé!